Mientras esto, está en el discurso, siguen las deportaciones de migrantes. El más reciente caso fue el de Florencio Millán, un mexicano que vivía en Kansas City. El arresto fue transmitido a través de Facebook, aquí le contamos. En estas imágenes se veía cuando los agentes de migración rompen la ventana del coche para asegurarlo. Esto pasó el lunes frente a su esposa y sus dos hijos. Millán fue trasladado en avión a Bronzeville, en Texas, y luego llevado a Matamoros, Tamaulipas. Acá, territorio mexicano, por supuesto. Los uniformados argumentaron que Millán había entrado de forma ilegal a Estados Unidos dos veces tras ser deportado en el año 2011.